Raquel Gómez, reconocida conferencista, coax certificada y presentadora de televisión, visitó la Universidad de Santander con su conferencia en la marca Eres Tú. Bueno, yo feliz de estar aquí en la Universidad Udés en Bucaramanga, esta es mi tierra, hablando de liderazgo, de emprendimiento personal, de desarrollo personal, de cómo tomar nuestra vida y trascender con nuestro nombre y con nuestra marca personal. Todo lo podemos hacer y quiero dejar y sembrar en el corazón de todos estos jóvenes y asistentes. La Santanderiana habló con los estudiantes de la universidad por más de dos horas sobre los aspectos positivos de cada persona, la amabilidad y el potencial para lograr ser exitosos. Definitivamente la labor de todos los jóvenes debe estar encaminada y de la misma universidad a generar programas globales, programas que impacten no solamente a nivel local, sino que impacten el mundo, que impacten el planeta, los temas ambientales, los temas de liderazgo. La COSH certificada hizo énfasis en el emprendimiento como motor de desarrollo de las sociedades, reto que hoy en día enfrentan los futuros profesionales de la Universidad de Santander.